Martes 13 de noviembre del 2018, aquí estamos en el parque detrás de la casa con un frío, pero bueno, 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 estamos a menos 3 grados centígrados y la temperatura pues sí se siente bastante fría, a pesar de que hay solecito ahorita son como las 4 pasadas, 4.20 más o menos, ahí está un solecito pero ya estamos a punto de que sea el atardecer, ya pasadas de las 5 de la tarde ya está oscuro oscuro, oscuro completamente, así que bueno, la vida sigue aquí en estos lugares donde pues hay pocas oportunidades de salir a jugar en el invierno entonces se aprovecha antes de que esté todo esto repleto de nieve y que de veras no se pueda salir para nada, aparte de que las temperaturas pues suelen bajar hasta menos 25 grados, menos 30 grados centígrados y pues ahí sí, aunque uno quiera salir se sale pues solamente un ratito ahorita como no estábamos acostumbrados, puesto que venimos del otoño y que pues no hacía tanto frío, tanto, tanto, pues ahorita sí lo sentimos un poco menos 3 grados, pues ya es algo más o menos considerable de frío así que pues estamos aquí jugando un ratito al fútbol mi hijo está sudando y yo no, yo no, no estoy sudando pero estoy bien enchamarrado bueno, ya tendremos otros videos de cuando empiecen las nevadas ya tuvimos una hace como una semana, una nevada estuvo más o menos fuerte pero nada más fue una, los días subsiguientes no nevó ni mucho menos y ya se quitó completamente, ahorita está muy limpio ni siquiera ha llovido ni nada pero sí, el frío ya, oficialmente ya se puede decir que ya empezó el frillazo saludos